Y por cantar con la clase, más alto en el tren de la noche Y por cantar, ya no va a lo crecer La tía no va a lo crecer La tía no va a lo crecer Y sin dar de tu mar, la tía no va a lo crecer Y ya no te va a amar, la tía no va a lo crecer La tía no va 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 crecer ¡Gracias! 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 Sonsa de malo basa, yo te lo como morda Chocó la maldición, dame, ni estilare tu rey Rito y tú le burguro, su rey Rito y tú le burguro, su rey dame, molete un barajá Gargama la comarda, tu riche te dale Tu riche te dale, tu riche te dale Rito y tú le burguro, su rey, te desaye dedicated y tú y yo. Rito y tú le burguro, su rey, te dale Música 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 Música